Juárez es corresponsal, tú estás en Reynosa, Martín. ¿Cómo amanece esta ciudad ahí en Tamaulipas? Buenos días, Nacho. Me encuentro en la ciudad de Tampico. Ah, Tampico. Aquí fue donde tocó tierra muy cerca, la tormenta tropical Alberto. Se encuentra aproximadamente a 20 kilómetros. De acuerdo al último informe del Servicio Motorológico Nacional, se encuentra a 20 kilómetros al norte de Veracruz y a 45 kilómetros de aquí de Tampico, Tamaulipas. Y como ya lo mencionaste hace rato, tiene un desplazamiento muy corto, de 20 kilómetros por hora. Sin embargo, trae vientos de 75 hasta 95 kilómetros por hora. Aquí en la zona conurbada de Tampico, Madero y Altamira, no ha habido afectaciones fuertes. Solo se ha presentado lluvia ligera, moderada, como en estas ocasiones está un poquito nublado el cielo. Sin embargo, no ha habido afectaciones, como te comento. A pesar de eso, se aplicó desde el día de anoche el plan DN-3. Y hasta la madrugada, como a las 2 de la mañana, solamente había 11 personas que habían llegado por su propio pie, por temor al riesgo que se decía que llegar con vientos fuertes y una lluvia también fuerte. Sin embargo, gran parte del Estado sí está presentando, como es en Victoria, en Reynosa, ha habido encharcamientos, incluso inundaciones en algunas partes bajas de algunas colonias. Pero aquí la afectación, según nos comenta la protección civil, por estar al centro de la tormenta tropical, está el viento y la lluvia moderada. Bueno, vamos a estar pendientes, Martín. Ahí te vemos. Obviamente sigue, por lo que veo, una lluvia, pues un chipichipi, ¿no? Una llovizna leve que me imagino va y viene desde la madrugada. Sí, ha habido lluvias, pero muy intermitentes, no ha habido en forma constante, y como te comento, es moderada y ligera nada más. Muy bien, Martín, te agradezco muchísimo el reporte desde Tampico, Tamaulipas. Es el paso de Alberto. ¡Gracias!